Hola, yo soy Alberto. Y yo soy Mandi Bulkova. Y esto es The Chama Show. El podcast de la Chama. Hoy tenemos un episodio, es que la palabra especial se queda corto con lo maravilloso que vamos a estar conversando el día de hoy. El día de hoy vamos a estar conversando con un artista, con una eminencia de la actuación del teatro, del varieté. Su nombre es Fernando Quintana. De pie, de pie, de pie. Contra un nombre, reverencia, reverencia y de pie. Porque este señor es magia viva, magia pura. Y tenemos la oportunidad de compartir un maravilloso episodio con este ser. Así que si ustedes quieren saber de qué conversamos, lo rico que la pasamos acá, hablando del teatro, del varieté, quédense con nosotros. Con ustedes, Fernando Quintana. ¡Bienvenido a Fernando Quintana! ¡Aplausos al contrario! Muy espontáneos, chicos, por favor. No me gustan los aplausos obligados. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas. ¿Cómo les va a todos por ahí que nos están viendo? Un gustazo. Feliz, feliz, feliz de que estés acá con nosotros. Un gustazo hermoso. La Mandy, amo a la Mandy. Esto es sumo honor tenerte nosotros acá en nuestro podcast. Así que estamos felices de compartir contigo, de hablar de todo lo que tú has hecho en estos 31 años, casi 31 años de trayectoria y de carrera artística, Fer. Es un montón. ¿Cómo se siente eso? Viejo. No, no. Se siente muy bien, qué sé yo. Yo jamás pensé que algún día iba a cumplir 30 años haciendo lo que hago, digo. Uno empezó jugando con eso. Entonces, no sé en qué momento se convirtió en una profesión y en qué momento pasaron 30 años, pero pasaron. Y acá estamos y fue... Y al día de hoy, por ejemplo, el día de hoy se había que preguntarán, ¿quién es Fernando Quintana? ¿Qué dices? ¿Quién es Fernando Quintana? Primero soy un actor. Eso. Y segundo soy un comediante que ama hacer comedia. Eso. Un artista, un laburante del género, un defensor de este género tan bastardeado y tan maltratado, digo. Lo que hacemos, el barieteo, los que nos dedicamos a este género, siempre cuesta un poquito más explicarle a la gente que no nos desnudamos ni hacemos cosas que... Viste, la gente tiene muy rara la idea del bariete. Vos sacás a la gente del teatro clásico y dices, ¿pero qué hacen? ¿Pero se puede ver? Claro que se puede ver. Tenés que verlo porque es un género... Bueno, yo soy un laburante de ese género. Yo lo defiendo a muerte. Siempre. Fer, ¿y hace 31 años cómo fue empezar? Porque tú siempre has hecho variante con personajes como de drag, ¿cierto? ¿De transformistas? Sí, empezamos... La verdad, cuando yo estuve de teatro, soñaba con hacer Shakespeare y rasgarme las vestiduras y todas esas cosas. Es uno de los dramas tremendos. Pero mi hermano David, que es el otro Quintana, ya desde muy chiquito él tenía claro que quería ir por acá. Y un poco siguiendo las locuras de él, me sumé y creo que lo que cambió absolutamente mi idea fue una vez que fui a Buenos Aires a ver a mi hermano, que iba a actuar en un pub que se llamaba Gas Oil, donde estaban las grandes figuras del transformismo y de la comedia. Y yo fui a verlo a él y salió un artista que se llama Eduardo Solá, un artista argentino que tiene hoy como 70 y tantos años, Eduardo, un referente. Y yo lo vi a él y casi me desmayé de placer. Fue como yo quiero hacer eso. Sus caras eran espectaculares. Él contaba todo con gestos y todo era risa, humor y casi me volví loco. Y ahí fue que dije, bueno, sí. No me seducía mucho la idea de solamente el transformismo como tal. No porque me pareciera malo, sino porque sentía que yo, imagínate yo, haciéndome la bonita, no me iba a dar mucho. Entonces sentía que si no tenía un toque de teatro o de algo que me sedujera, no lo iba a poder hacer. Y cuando vi a Eduardo me di cuenta de que sí se podía y que era genial. Y ahí decidí que quería hacerlo y desde ahí nunca más paré. Pero como les digo, empezó como un juego. Yo nunca proyecté esto como una carrera, digamos. Pensé que iba a ser un par de años. Que iba a durar poco, poco para entretenerte, como para hacer la vuelta. Tenía 19, 20 años, éramos unos nenes inquietos, culo inquieto, que no podíamos parar de hacer cosas. Yo estaba estudiando la carrera de actuación en la UBA. Pero también había una inquietud. Imagínate, años 90, años 92, 93. Buenos Aires era la cuna del transformismo, del humor. No había lugar en la ciudad que no tuviese su transformista como anfitriona. Y no hablo solamente de ambiente gay. Vos ibas a Puerto Madero, que recién estaba comenzando el furor del sector. Y todas las grandes restaurantes del lugar tenían una vez a la semana un espectáculo de transformismo con transformistas espectaculares. Entonces había toda una movida muy grande en la ciudad. Y yo mamé todo eso de muy pendejo. Entonces fue muy loco lo que pasó. Pero si me lo preguntan, nunca lo pensé. No fue algo que desde los 15 pensaba yo, voy a... Yo te iba a preguntar si en ese momento, en los 90, cómo era en ese momento el decir, voy a ser... Voy a hacerme la mujer. Voy a ser transformista. Pero ya veo que había mucha aceptación. Era como más... Nosotros volvimos a la democracia en el año 83. Después de nueve años, sí, nueve años de dictadura, volvimos en el 83. Y ya a partir del año 86, 87, empezó a florecer este rubro fuertemente en la ciudad. Entonces ya avanzado en los 90, que para nosotros, así como en los 80 fue el destape español, en los 90 fue el destape argentino. En los 90 fue... Todo explotó. Todo. En todos los aspectos fueron los 90. Entonces ya en los 90 el género estaba muy implementado, muy metido en la ciudad, en la cultura. Todo el mundo sabía del género, todo el mundo iba a ver. Había un grupo muy exitoso que fue el grupo Caviar, que lo trajo Jean-François Casanova, que fue un francés que se fue a vivir a Argentina a los 70. Y el loco llevó este espectáculo y él le puso Caviar. Y una vez lo escuché decir que, por la época, él entendía que no todo el mundo iba a entender su espectáculo. Que ese espectáculo era solamente para paladar y finos. Por eso se llamaba Caviar. Ok. Así que ve, búscalo en las redes. Busca el grupo Caviar y vas a entender mucho de los Quintana también en cuanto a el formato. Después nosotros hicimos, uno le pone su propio sello y buscamos, laburamos mucho más la comedia que ellos, pero ellos fueron absolutamente unos referentes. Entonces, el género estaba ya de finales de los 80 muy metido en la cultura argentina. Fer, y desde el año 90 a lo que tenemos actualmente en este 2024, ¿cuál crees tú que es el cambio más importante o que se ha dado en el arte que te ha llevado a otros escenarios? ¿O la diferencia entre una generación y otra? Esto que estamos haciendo ahora. Lo digital, ¿cierto? Esto. Los Quintanas explotamos a nivel mundial porque nació YouTube. Y nosotros estábamos ya, y se empezó a grabar y se empezó a subir. Creo que las redes han explotado esto. Todo el mundo, sobre todo las nuevas generaciones, le dan mucho énfasis a lo que generó RuPaul. Que yo lo reconozco, pero creo que antes de RuPaul, las redes se hicieron explotar todo. Claro. ¿Qué pasa es que RuPaul llegó en el momento en que las redes explotaron y se mató? Claro, sí, sí. Él era ya un referente de hace mucho tiempo. Pero yo creo que fueron las redes las que hicieron explotar, no solo nuestro laburo, todo. Pero en este caso, hablando de esto, las redes ayudaron un montón. Si no hubieran existido, nadie hubiera sabido de nosotros en otra parte del mundo y yo no hubiese podido viajar haciendo el laburo. La gente se enteró por las redes. Yo creo que eso es una de las grandes cosas que hoy tenemos que antes no teníamos. Y qué ha cambiado, que somos muchos ahora. Hay un montón. Antes éramos menos. Sí. Y ahora hay mucho. Eso ha cambiado mucho. Creo que la propuesta hoy, el drag, no tiene mucho... Yo siempre digo con mis talleres que hay un transformismo que es el que defiendo, que es el antiguo, el que uno veía cuando iba a un pub, que salía transformista y vos te quedabas mudo mirándole sus pelucas, sus strass. Ese transformismo clásico de una Rocío Durcal, una jurada, una pantoja. Que te seducía a la magia. Claro, eso se ha desdibujado un poco porque el drag moderno propone otra cosa. Que no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que está muy bien y que los antiguos ante esto nuevo somos nosotros, no esto nuevo. Te entiendo, te entiendo. Es lo que tiene que ver con la nueva generación y con el hoy. Sí, pero ese transformismo clásico que yo creo que yo le llamo el origen, no hay que olvidarlo. A mí me pasa mucho, a mí nos gusta harto el transformismo y aquí en Chile nos vemos como impregnados de las noches de humor. Ay, no me cuento. Y las noches de drag. Se nota. Tanto sí que nació la Mandy. Con eso te digo. La Mandy, hermosa. Si hay algo que a veces tengo como una crítica dura con el tema del transformismo, es como la vulgaridad o la referencia totalmente morbosa, llevada siempre al sexo. Como a los vicios y que de eso se hagan tantos chistes y se normalice. Como que digo, está bien que me hagas un chiste de eso y que uno sería, pero no se puede basar todo en eso. A mí lo que me pasa es que creo que hay un doble discurso o se transforma en un doble discurso. Por un lado, creemos respeto y exigimos respeto del otro e igualdad en todo, que estoy de acuerdo que tiene que ser así. Y nosotros mismos nos bastardeamos un montón. Nosotros, digo. Entre nosotros. La misma comunidad. O sea, yo estoy un poco de acuerdo. A mí me pone muy nervioso ese estilo de espectáculo, pero entendí que hay público para todo y hay público que ama ese estilo. Sí, sí. Y lo ama y lo sigue y lo consume sin ningún problema. A mí me pone muy nervioso. A mí no me gusta. Me siento incómodo. Me quiero ir. No me gusta. No me interesa saber cuánto marihuana, cocaína tomó la de al lado ni qué enfermedades tiene. No me interesa. Me parece que no es necesario. Claro. Me parece que hay cosas que no se tienen que decir y que, nada, si queremos llegar a todo público tenemos que tener un límite. Yo tengo una amiga que no le gustan los shows de drag porque las veces que justamente mi amiga es alta, una mujer heterosexual, alta, con las pechugas gigantes. Voluptuosa, tiene ser. Es una mujer que donde entra destaca. Entonces, siempre que le hemos llevado, no, vamos, que se pasa bien, siempre la agarran con ella. Y se meten con ella y con las pechugas, no sé qué, y sale como traumatizado. Entonces, es que le agarró como fobia a los drag. Cuando vamos a los drag, se quiere estar de última, así como que nadie la vea. Es que sí, porque si sentís que cada vez que vas te van a agredir, yo no voy más, no quiero ir. Vuelvo a repetir, creo que hay público para todo y esto es absolutamente personal. Yo no me siento cómodo con esa forma de, ni de hacer humor, ni de hacer transformar, ni de hacer nada. Me parece que hay cosas que no se tienen que decir. Eso nada más. A mí particularmente, yo estoy como entre el drag de antes, antiguo, como tú dices, así como más Rocío Durk. Sí, Bandi es muy así igual. Una mola fuerte, pero igual me como, no sé si es porque estoy tan bombardeado de lo nuevo. Sí, porque también es actual. Del changelazo, del se abren de piernas, se tiran, que tú como que... Ay, qué dolor, chicos, no. Que tú dices como que, ¿será que también deberías ser o me gustaría incursionar un poco? Pero a mí, yo amo la sobriedad, la elegancia. ¿Sabes qué? No todos tenemos que estar en todos lados. Lo importante es estar. Yo creo que uno tiene que tener su propio sello. Creo que ahí está la diferencia. Si somos tantos, tenés que tener un sello, porque si no, sos una más. ¿Qué digo? ¿Cuántas hay? No sé, mil. Pero hay varias que... Sí, hay varias que se destacan, pero hay varias que son... Ah, sí, 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 como... ¿Me entiendes? Sí. Yo le digo a la Mandy, la Mandy es una mujer correcta. La Mandy es una mujer decente. Con elante. Al menos cuando la cámara esté encendida y cuando esté en el escenario. Cuando se apaguen las luces y eso es otra cosa. No, pero tampoco fuera. Yo me he compartido con Mandy en camarín y demás, y Mandy es una señorita en todos lados. Divertida, alegre, pero muy correcta, muy glamorosa. Y profesional. Yo digo, la Mandy es la drag que uno quiere ver en la televisión. Como la drag que cuando tú ves el matinal del Mega, ahí está la Mandy dándote la noticia. Alberto siempre soñó y dice que en los matinales debería haber una drag. Yo también creo. Tú deberías estar, mire esa cara. Sí, debería haber una drag con la serie. ¿Verdad qué caracteriza? Sí, o tener un segmento dentro del matinal. Solamente no sé qué, hables de arte. Un segmento donde recomiendes obras por fin de semana. Este fin de semana para ya ver esto, esto, pero como Mandy sería. Ya sabe, Mega, TVN, Canal 13, cualquiera de... Eso, chicos, por Dios. Podemos partir también con canales más chicos de cable. Cualquier oportunidad se agradece. No, hay que aspirar seguida a lo más grande. A lo más grande. Hablemos de TVN, Canal 13, Mega. Así como para empezar. Para empezar. Oye, Fer, si le tuvieses que explicar a alguien en qué consiste el varieté, supone que está una persona que nos está viendo que no sabe de qué estamos hablando. ¿Cómo se lo explicas? Bueno, el varieté tiene su origen. El varieté es de finales del 1800, nació en París. Muchos piensan que fue en Berlín. No, fue en París. O eso es el registro que hay. Y el varieté fue un género que fue creado por las prohibiciones. Había artistas que estaban prohibidos por cuestiones políticas y demás. Y el varieté nació en casas. Era como, bueno, mirá, el sábado vamos a hacer una reunión en casa y vamos a hacer un espectáculo. ¿Vos qué hacés? Yo doblo a la pantoja. Vos, yo hago magia. Yo hago humor. Yo trago sable. Yo prendo fuego. El varieté incluye todo. El varieté es infinito. Dentro del género vos podés hacer un espectáculo. Puede tener todo, música en vivo, puede tener stand-up, puede tener transformismo, puede tener lo que quiera. Es una variedad dentro del teatro, infinito. Creo que el sello que nosotros le damos es que usamos mucho el transformismo como tal. Digo, mi espectáculo de variedades es un espectáculo de transformismo cómico, de variedades. Pero ese es el sello por ahí. Pero el varieté te permite, no sé, abrazar todas las ramas del arte, del teatro, si querés, porque podés, porque te lo permite, porque es variedades. Es la variedad que tiene el teatro. Y yo aprovecho de saludar a, nada más y nada menos, la joyería de Chile, Aorus Joyería. Ellos tienen 74 sucursales, ¿verdad? Las tienen desde Aricas hasta Punta Arenas, ¿verdad? Y bueno, aquí abajo les va a salir en el... Aquí hay una cosita que les dice la página web. O si no, en la cajita de descripción, también tenemos enlace directo a la página web, donde ustedes pueden comprar desde la comodidad de su casa, de su hogar, y tienen despacho a domicilio gratuito en la región metropolitana. Si no estás en la región metropolitana, si estás en regiones, igual puedes comprar desde la comodidad de tu casa y tienes la opción de retirar en tienda. Entonces, joyería Aorus, la joyería de Chile. Hay gente que asocia varieté con cabaret, no sé si será por el... Sí, igual pueden ir un poquito de la mano. Nosotros lo que hicimos un poquito en la peluquería contigo, los chicos tenían un poquito de todo. Tenía una cosa de cabaretera, temas en inglés un poquito más, y tenía humor, tenía comedia. Entonces, puede fusionar el bodevil también, son todos términos que van casi juntos. Pero, por ejemplo, el cabaret y el bodevil pueden estar integrados en el varieté como tal. ¿Se entiende? Sí, sí. Mire, si usted que nos está viendo, nos está escuchando por Spotify, por YouTube, por donde estemos, nosotros estamos en todos lados, pero nosotros somos como group, estamos en cualquier lado. Es momento de recordarles que tienen que suscribirse, dejarnos sus comentarios. Por favor. Es importante la retroalimentación. Yo les voy a dejar, les vamos a dejar como sugerencias, un par de videos de Fer, porque si usted no lo conoce, para que vaya a ver esta maravillosa obra de arte humana que nosotros tenemos acá. Y Fer, ¿cómo nacen? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién tiene el don de la creatividad en tu equipo, con las personas que trabajan, de unir diálogos, unir texto, unir música y ¡bam! Tener estos videos maravillosos. En los Quintana, mayormente, se la burla hacia David, que es el director de la compañía, y mi hermana es una bestia. Si a ustedes les parezco que yo soy, mi hermana es un animal. David Quintana es, no es de otro planeta. ¿Cómo estás? ¿Estás loco? A mí me dijeron que tú eras muy, que tú eres bacán. Y bueno, es verdad, yo que he estado contigo, que he trabajado contigo, tú eres un bacán. Pero decían que David era muy estricto. Es porque David está loco, porque es el director, y porque su cabeza no para. Pero contestando tu pregunta, sí, David era en los Quintana quien hace ese laburo. David me manda a preguntar, mira, encontré esto y lo edité, fíjate, escuchalo. Mayormente todo lo que me manda es una genialidad. Ahora con Popurrisas, que es el grupo que estoy teniendo yo aquí con el elenco de los Quintana, porque está Petra Pérez, está Labo Loco, Rodrigo Fará, todos elencos de la compañía. Allá va aquello, ¿cuándo nombran a la Petra? Por favor. Reverencia, por favor. La Petra es una eminencia. Una eminencia. Yo con los chicos estoy haciendo cosas acá en el Teco y decidimos ponerle Popurrisas, porque tenemos que tener un nombre para laburar. Estamos trabajando con Pato Addo y las fiestas Kichi y demás. Y en este caso, los encargados de hacer ese laburo somos Rodrigo Fará y yo. Los que buscamos el material, los que editamos, los que corta acá, pegamos acá. Ese laburo lo estamos haciendo. Que a mí la verdad es lo que menos me gusta. Ok. Yo prefiero ejecutar el trabajo que armarlo. ¿Se entiende? Yo prefiero que me llegue y ejecutarlo escénicamente. No es toda la parte de... ¿De preproducción? ¿Como de la dirección? No, la dirección me gusta. No me gusta la parte de edición, la edición, la búsqueda. Me cuesta un poco ser bastante pajero para eso. No es lo que mejor me sale, pero si hay que hacerlo, se hace. Si hay que laburar, hay que hacerlo. Y en este caso me está tocando mucho hacerlo porque, bueno, al no estar David con este grupo y también porque uno tiene que ir proponiendo cositas nuevas todo el tiempo. Ese laburo lo hago mayormente con Rodrigo Fará. Wow. Rodrigo Fará que también es una eminencia de todo el maquillaje. Rodrigo Fará es una... No, genial. Y él, el escenario es una... Una bestia. Una locomotora, animal. Bueno, yo puedo decir que él quedó marcado, flechado con Sonia con Inge por años, meses. Sonia con Inge. Mira, yo te iba a contar eso, esta anécdota muy personal que se la contamos a Luis Galiste que estuvo aquí con nosotros también. Nosotros teníamos muy poco tiempo de haber llegado a Chile, menos de un año. Y un amigo nos dice, vamos al Teatro Mori. ¿Fue el Mori o el Coca-Cola? El Coca-Cola, como que fue la chica del Zapping. Puedo haber sido los dos. Creo que fue en el Coca-Cola y en el Bellavista. Entonces nosotros fuimos y estábamos con nuestro amigo y después, mi amigo los conoció a ustedes, y él les dijo, nos vamos a cenar con los chicos. Y fuimos a un bar cerca del teatro. Y nosotros fuimos a cenar con todos ustedes, pero para nosotros era, yo creo que era el primer show drag así como grande que yo había visto. Entonces estabas tú, estaba Rodrigo, estaba tu hermano, si no me equivoco. Estaba Luis Galiste. Estaban todos. Y para mí como que el haber estado ahí en tan poco tiempo que nosotros teníamos aquí en Chile, yo le decía a Armando, esto es una señal, nosotros tenemos que estar en este país, porque ya nos estamos rodeando de artistas grandes. Y para nosotros eso fue como muy especial, como esos momentos que la vida te regala, que tú, y mira, después de tanto tiempo donde estás aquí con nosotros. Aquí estamos. ¿Qué dicen ustedes? Mira, bueno, no tengo recuerdo de eso que me contás, pero seguramente pudo haber sido en el Coca-Cola, pues tuvimos un tiempo cortito en el Coca-Cola con las chicas del Zapping. Después nosotros nos cambiamos al Mori y ustedes vieron Sonia con Enie, eso fue Volare. Eso fue Volare, sí, Volare. Ahí Rodrigo Fará era la secretaria, que era Sonia con Enie, que era muy tonta, sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, Rodrigo hizo un taller conmigo y mi hermano cuando lo vio en la muestra del taller, murió con él, así como me dijo, Fer, este pibe hay que agarrarlo ahora. Y estrenábamos Volare, faltaban dos semanas para estrenar Volare, y él le dijo, quiero que estés, no sé qué haciendo qué, le dijo David, ya voy a saber qué vas a hacer, pero quiero que estés. Y en el otro caso se desmayó, se murió. Me dijo, sí, me encantaría, dejame ver cómo. Y a los dos días le dijo, vas a ser la secretaria de este, vos vas a ser la secretaria. Vas a entrar a hacer cosas concretas, le dijo, porque no tenemos tiempo. Y le dio el personaje de Sonia y uno, mirá lo que pasa, uno después de tanto tiempo se acuerda de Rodrigo, ay, Sonia con Enya, le dicen como. Sí. Y el otro también, que es un monstruo que es más amigo de nuestro porque lo conocemos más y hemos carreteado con él, hemos compartido, cenado, hemos estado un cumpleaños con la Boloco. Hemos trabajado con la Boloco también y la Boloco también es una... La Boloco es mi hija artística, es la única, la única... La única. La única que, no, después que dos como esa no quiero. Talento, la Boloco es una bestia hermosa, tremendo, tremendo, tremendo artista, tremendo, a mí me mata él. Él tiene una cosa gestual, que yo laburo mucho, lo gestual, mi hermano es mucho más corporal, yo soy mucho más de la cara, entonces a mí él me mata con sus caras, él tiene una cosa de rostro que es como inmensa, tremendo artista, tremendo. Yo recuerdo de este, creo que ese fue en Bolare también, que hay un número que estaba la Boloco con Luis y como flamenco, y se sale una música flamenca y comienzan a pegarse así. Ay, sí, era genial el final de él. Eso fue en Bolare, ¿verdad? Sí, Bolare. Uf, no, eso fue muy, muy, muy bueno. No, sí, sí, que bueno, nada, que yo creo que las cosas funcionan como funcionan, porque cuando tenés buenos artistas, nosotros en Popurrisas tal Rodrigo, tal Aboloco, tenemos a la Petra, que la Petra es teatro vivo del transformismo, la Petra es glamour, la Petra es teatro. Elegancia. 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 Interpretaciones, como él es de, no, a mí me encanta tenerlo, siento que él rompe con todo, él, su pelada, su prestancia escénica, es un loco que llena el escenario solo con pararse, es como una belleza. Entonces todo se hace mucho más fácil con gente así, digo, todo lo que vos podés tener en tu cabeza se ejecuta perfectamente con artistas de ese calibre, es como, es muy bueno, no es lo mismo hacerlo con otra gente, yo tengo un elenco hermoso en Buenos Aires, hay un elenco divino en Madrid, pero yo siempre digo que mi elenco, así como, y es el chileno, son ellos, son los chicos, o como trabaja con los se suma Luis por ahí, que está en alguna vez, ha estado en varias producciones nuestras, tener a Luis arriba en el escenario es como una cantidad de donde agarrarte, porque son bestias los locos, son muy buenos, son muy buenos haciendo humor, son buenos, son muy buenos artistas. ¿Todos ellos pasaron como por tu escuela primero, o sea, pasaron como por una formación y después ustedes lo fueron? La Boloco, el personaje de Boloco es de él y es una creación de él, él venía desde hace años haciendo cositas, Luis no, Luis se sumó ya siendo Luis Aliste, después lo que aprendes es un poco el sello que nosotros tenemos como compañía, si querés, pero ellos ya venían con un bagaje, aún así la Boloco tomó el primer taller que yo di en el año 2015, acá en Santiago estuve en el, tuve 15 la primera vez casi en lo que sí, entre ellos la Boloco, Jaime Nahum, una cantidad de artistas, bailarines, casi me enloquecí, imagínate lo que eran esas clases, terrible, entre ellos estaba la Boloco, y al año siguiente cuando Farah vio la muestra de ese primer año, el año siguiente Farah dijo, yo quiero tomar ese taller, y se metió al taller y ahí apareció. Han pasado, pero no, bueno, Farah por ahí sí, lo primero que hizo Farah, la primera vez que él se pintó, lo hizo con mi taller, pero el resto ya venía con un bagaje, ya terminían haciendo cosas hace un tiempo. Pero vuelvo a decir, yo creo que lo que lograron con nosotros primero fue disciplina, porque nosotros tenemos la disciplina del teatro en la compañía, digo, no podés llegar. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta mucha disciplina? No podés llegar cinco minutos antes de una función, no, 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 vos tenés que estar en el teatro dos horas antes, viendo tu ropa, tu peluca, dónde acomodar, lo hago en mis talleres también, ¿a qué hora es la función? ¿A las 10? ¿A las 10? ¿A las 5, 5 y media, ¿por qué? Porque son 10, tienen que maquillarse todo, tienen que ver dónde van a poner la, no sé, entonces ahí tiene que haber disciplina. Sí, yo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con bastantes transformistas acá en Chile principalmente, y a veces digo que la disciplina del teatro, que nosotros también tenemos como una escuela de teatro de Venezuela, que es estar puntual, respetar el escenario, respetar el escenario, el apoyo del compañero, como de convivencia básica que siempre digo, mira, teatro. Es que si querés, no digo que de otra forma no funcione, seguramente funcionará, pero vivís un estrés que te lo podés evitar, digo, si vos te organizás y lo haces con disciplina, todo va a salir perfecto, tenés que ir a una pasada de luces, tenés que tener un ensayo general, tenés que llegar a tiempo, como digo, hay unas cosas básicas que tienen que haber para montar un espectáculo que yo trato siempre de cuidarlo, digo, la gente, ay, bueno, me voy a sumar, puedo llegar a las 10 menos 5, no, la función es a las 10, vos tenés que estar acá a las 8 de la noche, como mínimo. Fer, ¿alguna vez, en algún punto te has, o sea, te has hecho como que cansado de decir como que, ay, porque vamos a estar claros, el maquillar, tú lo haces rapidísimo, pero el maquillarse, la peluca, son como muchas cosas que de repente uno dice. Sí, a mí me pasó, el año pasado me pasó, que tuvimos una tirada de funciones en el Mori y del Recoleta, hicimos 9 funciones, y yo ya venía desde el principio del año medio saturado con el laburo, y en agosto colapsé, fue como no quería saber nada, de hecho, terminamos esto acá, yo me volví a Buenos Aires, y no hice nada más que dar clases en Buenos Aires, no trabajé, no me volví a pintar hasta diciembre, porque me sentí saturado, nunca me había pasado, fue la primera vez, y no fue agradable, fue como esta cosa de rechazo al laburo, y si hay algo que no me abandona hace 31 años, mi laburo, si hay algo que yo le tengo un respeto supremo, es a mi laburo, mi laburo está conmigo como esté, bien, mal, angustiado, triste, alegre, el laburo siempre está, y yo le tengo mucho respeto, y haber sentido ese rechazo por el laburo fue feo, entonces dije, bueno, que tengo que parar, por lo menos hacer eso, dedicarme a dar clases, que no implica nada más que ir a dar la clase, necesitaba tener barba, necesitaba como, necesitaba un poquito eso, y me pasó el año pasado, y no fue muy grato, pero ya pasó, ya estoy con todo, así que no se crean que se van a librar de mí, hay Fer para rato, tenemos para rato, estamos a full. Fer, ¿el transformismo o el arte de drag queen es exclusivo para personas homosexuales? No. Te ha tocado, yo siempre tengo como que... No, yo tengo... Me genera mucha intriga, pero porque me gusta ver una mujer haciendo drag, o ver un hombre heterosexual rompiendo ese esquema. Sí, con eso a los gitanos hemos trabajado siempre con muchos bailarines y bailarinas, tenemos chicas que hacían de hombres en nuestro espectáculo, bailarines que tenían que ponerse, y no todos eran, de hecho la mayoría no eran gay, eran todos heterosexuales, artistas. Tú sabes que, a mí no se me va a olvidar, nosotros trabajamos con una drag que se llama Carol Meyer, que ella es chica, y hace, y hace drag queen también, y ella nos contaba que cuando está como en estas salidas del elenco o algo, como que su familia le dijo que también se tenía que cuidar, en el sentido de, cuando entendí el porqué, cuando entendí el porqué, fue como que, oh, no puede ser. El papá le decía como que si en algún momento le llegasen a pegar a un compañero tuyo porque está de drag, a ti también te van a pegar porque no van a saber que eres mujer, y fue como que, oh. Era como que, cuídate porque si te llegan a, si te llegan a pegar, te van a pegar como a uno de ellos. Sí, bueno, qué terrible igual, no tenía que pegarle nadie a nadie, no, pero bueno, estamos en una etapa bien agresiva, me parece como que ha vuelto mucho esta cosa media agresiva contra el colectivo, ¿no? Creo que antes, hace unos años atrás, había dejado de pasar y me parece que ahora ha vuelto, lamentablemente, de hecho, he conocido gente este último tiempo que ha sido agredida en la calle o que le han pegado. Está rara la gente, chicos, nada, hay que cuidarse un poco del odio ajeno que vamos a hacer. Así es el mundo. Sí, 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 cuidarse porque hay que visibilizar también para que vean que también somos fuertes y también pegamos. Sí, 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 claro. De repente pegamos así, pero pegamos. Y que vamos a estar acá, digo, una pincha no nos va a borrar ni de acá ni de ningún lado, y vamos a seguir viendo artistas transformistas por todos lados porque estamos acá y nos vamos a quedar. Bueno, Fer, yo siempre digo que las cosas buenas se tienen que terminar y esto estuvo maravilloso, pero dura poco, pero ¿qué le dices a las personas que te están viendo ese mensaje de...? Primero, gracias a ustedes por la invitación, es un gustazo, es un encanto. Amo a Mandy, quiero que lo sepa todo el público, estoy enamorado de Mandy. Gracias, para mí ha sido de verdad un placer poder estar contigo y trabajar contigo y hacer todas las cosas. Sí, hicimos unas cositas juntos hace un tiempito ahí, estuvo muy entretenido. Nada, gracias a la gente, un beso, gracias por el cariño de hace tantos años. Nosotros no seríamos quienes somos sin el cariño de ustedes, así que eso, ante todo, gracias. Nos vemos siempre en el mejor lugar donde ustedes, y nos podemos ver que es arriba de un escenario, en un espectáculo. Atento a Kich Oficial y a Popurrisas, ahí pueden tener toda la información de dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo mucho. Así que nada, eso, gracias por la invitación y un beso grande y nos vemos prontito. Gracias a ti por estar acá, por compartir con nosotros este ratito, de verdad que conversar contigo siempre sea acá o en el teatro donde sea, es un encanto porque eres un maestro, es la magia, son muchas cosas. Gracias, muchas gracias. Y que yo, que me encanta el arte y desde chiquitico siempre soñé con eso, con presentarme, con hacer shows, este, valoro muchísimo. Es que vos tenés que hacer eso, porque qué vas a hacer si no, cariño, mírenla. Estupenda, sí, hay que, yo siempre digo, hay que rentabilizar eso. Sí, y Mandy lo que tiene es que es muy aplicada, es muy aplicada para todo y eso está muy bien. Y creo que Mandy tiene un gran futuro en los escenarios y tenemos que seguir haciendo cosas hermosísimas, así que atento. Nosotros hacemos siempre ruido, gente, atento a las redes, que es como se van a enterar de todo. Gracias. Así es, Fer. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por estar aquí, por compartir con nosotros, por compartir de tu encanto, de tu magia, de tu esencia. A ustedes, suscríbanse a este canal, cualquier preguntita aquí directamente en los comentarios, nosotros gustosamente se las vamos a responder. Muchísimas, muchísimas gracias, no solamente por dejarnos entrar en sus hogares, sino lo más importante, en sus corazones. Será hasta un próximo episodio de esto que se llama The Chama Show, el podcast de las chamas. ¡Bravo!